7 variantes de cara al partido frente a la selección de Argentina Sorprende mucho lo que anticipa Julio César Valdivieso De un partido a otro en tan solo 4 días 7 cambios sorprenden, digo, porque no es habitual en una selección Tener tantas variantes con relación al primer partido No le respondieron los convocados en una primera instancia a Valdivieso ¿Qué es lo que pasa con nuestra selección? El técnico tampoco tiene en estos momentos una clara idea De lo que pretende con la selección jugando el visitante Al hacer 7 variantes con relación al partido frente a Colombia Este día martes o mañana mismo cuando enfrentemos a la Argentina El técnico de la selección nacional Julio César Valdivieso Va a encarar este partido frente a la selección de Argentina Sabiendo él de que puede ser el último al mando de la selección Ha sorprendido en sus últimas declaraciones al decir De que incluso Martín Palermo estaría en la lista De los dirigentes Aparte de que ya habían hablado con un técnico nacional Del cual obviamente todos sabemos de que se trata De Mauricio Soria Aunque también por ahí ingresa el nombre de Álvaro Peña Sorprende digo esto porque no es habitual tampoco Que un entrenador de la selección Encare un último, o en todo caso un partido Que puede ser el último en este caso Ya no lo quieren a Valdivieso Dentro de la federación o el mando de la selección Este ha sido un proceso que ha tenido más escándalo Que cosas de fútbol El campo de juego es lo que menos nos tiene que preocupar Porque en Bolivia no estamos acostumbrados a jugar en canchas En canchas como mesa de billar Como se suele decir Como si aparecen en Europa o en otros países Cercanos a nosotros Es un aspecto que aunque la cancha Aunque el del Mario Alberto Kempe no esté en buenas condiciones No tiene que servir Como parámetro para que la selección Tenga una excusa más De no hacer buen fútbol Porque en todas las canchas del país Lamentablemente en Bolivia No tenemos canchas buenas Y ese es una queja frecuente Pero no tiene que ser un protecto para el partido frente al argentino Lamentablemente en Bolivia